Estamos en el ANSES de Granburg con Leonardo Nardini, el director del ANSES local, y para informarnos sobre los sucesos de hoy que tienen que ver con una supuesta llamada con amenaza de bomba. Sí, la verdad que, bueno, hoy aproximadamente a las 10 menos 10, o sea, vimos la presencia policial de la provincia de Buenos Aires, bueno, acercándose el Auday, porque se había suscitado un llamado en 911 que queda registrado en el Ministerio de Seguridad. Tenían que tomar intervención de acuerdo a la denuncia tomada telefónicamente. En un principio, como nosotros contamos con lo que es la Fuerza de Seguridad Federal, de la Policía Federal, bueno, desestimamos lo que fue la denuncia, más que nada por una cuestión de que se venía desarrollando actividades con total normalidad, pero, bueno, a los 15 minutos, aproximadamente 10 y 10, 10 y cuarto, o sea, hubo otro llamado en 911 diciendo que la policía no había tomado intervención, o sea, vino otro patrullero más. Tuvimos que informar a lo que es la regional de ANSES, o sea, pasar la contingencia, y, bueno, empezar a utilizar lo que es el protocolo de seguridad, que bueno, para recuerdar en un principio al vecino y al personal de ANSES que trabaja normalmente en el Auday. ¿Es normal este tipo de amenazas? Bueno, la verdad que no, o sea, es lamentable, tomando en cuenta que, bueno, se está perjudicando al vecino que tenía el turno, a la gente que había venido de manera espontánea para solucionar un trámite y hemos perdido dos o tres horas muy valiosas para esa gente que, bueno, había venido a concurrir a la ANSES de Molinas Argentinas para realizar su prestación. ¿Qué debe hacer la gente que ha perdido el día de hoy el turno para poder volver a tenerlo? En realidad, nosotros lo que le dijimos que vuelva más tarde, pues sabíamos que, o no creíamos que iban a tomar alguna represalia contra la ANSES porque la verdad que es un organismo que, bueno, tiene la firmeza y la decisión de atender a todo lo que es el ciudadano de Molinas Argentinas sin discriminar ninguna bandera política. Es nuestra obligación atender a todo el ciudadano y acá se le abre las puertas a todo el mundo que tenga que hacer una prestación porque, como dice la Presidenta de la Nación, le corresponde por derecho. ¿Cuántos ciudadanos o ciudadanas pasan por día hoy en el ANSES de Granburgo? Aproximadamente 600 personas. Normalmente, lo que se hizo una afluencia mucho más grande con la implementación del programa Progresar para los chicos que están estudiando. O sea, este incremento, bueno, a raíz de que se lanzó el programa, se vio reflejado tanto en la ciudad de Molinas Argentinas como en toda la ciudad de El Conurbano. ¿Qué afluencia del público normal tenían antes para poder magnificar, digamos, este programa? Teníamos entre 350 y 400 personas y ahora se disparó a 600. Bueno, más que nada por el tema de los chicos. Igualmente se hace un trabajo territorial, particularmente, yo te puedo hablar de Molinas Argentinas, en donde se articula con el programa Integradores, con los chicos que están en el programa Integradores, que también son personal de ANSES externo, pero sí que hacen territorio y, bueno, nos dan también una gran mano como para poder desarrollar una mejor atención y que la gente no esté esperando tanto tiempo que el ANSES. ¿Qué otros programas de, digamos, de la órbita nacional está manejando el ANSES que tiene mucha afluencia de público en estos días? En realidad, toda la gama de prestaciones, lo que se incrementó mucho y que en realidad, gracias a Dios, se ve reflejado, por lo menos uno lo sabe desde acá, desde el ANSES, es que el pago de la prestación de ayuda escolar anual, que es un pago por única vez, o sea, tenemos una demanda de turno bastante extensa y, bueno, la verdad que eso quiere decir que, bueno, la gente, más allá de lo que digan algunos medios malintencionados, o sea, está teniendo trabajo en blanco y por eso es que le corresponde esta prestación. Y, bueno, es por eso que están faltando demanda de turnos y también, bueno, nos ha obligado a tomar un compromiso mucho más fuerte y atender los sábados los turnos que, bueno, que la gente tenía para que no tengan que esperar tanto y presentar su documentación. Bueno, ¿alguna comunicación que quiera ser especial para los vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas? No, más que nada, bueno, que se queden tranquilos, que vamos a seguir con el mismo compromiso de siempre, de seguir trabajando por lo que es el ciudadano de Malvinas Argentinas, en todo lo que corresponde al universo ANSES, en todas las prestaciones que tenga que hacer, que se pueda acercar a la edad de Malvinas Argentinas entre las 8 y las 14 horas, de lunes a viernes, y solamente, bueno, recordar y recalcar que los días sábados, o sea, es solamente para la gente que está con turno y que les avisan previamente desde la unidad de atención telefónica, directamente por teléfono a la gente para que se acerquen en el horario establecido. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.